... En Torre de Unjimeno hemos querido conocer un poco más del mundo de la caza en Torre de Unjimeno... ...por eso hemos entrevistado al presidente de la sociedad de caza... ...nuestra señora de Consolación, Antonio Hornos... ...esa es la primera parte de una entrevista que completaremos mañana en nuestros servicios informativos. Vamos a conocer un poquito más del mundo de los cazadores que para mí sois unos desconocidos. Cuéntanos cuánto estáis en Torre de Unjimeno, cómo funcionáis. Pues funcionamos a través de una sociedad de caza que se denomina Nuestra Señora de Consolación... ...divido a las patronas de Torre de Unjimeno y aproximadamente estamos 485 socios. De estos 485, un 20% son pensionistas o personas de la tercera edad... ...que pagan una cuota inferior a los normales. Y el restante pues son socios de... ...la mayoría son residentes de Torre de Unjimeno porque los estatutos lo deciden así... ...y ya les digo, unos 485 aproximadamente. Hablábamos antes de que este año se han sumado a esta actividad mucha gente joven. Efectivamente, sí. Este año la gente joven se está viendo incrementada la sociedad... ...debido de que llevamos unos cuantos años de que, en fin, hay un poco de caza... ...y sobre todo de que la mayoría de estos chicos joven que están, vamos, entrando en la sociedad... ...son de que tienen parentesco, bien el padre, bien el tío, bien el familiar... ...o un amigo que van al deporte de la caza y como ellos no pueden practicarla... ...pues se suman, hacen sus respectivos exámenes, tienen que hacer varias actitudes... ...una de medio ambiente, una prueba de licencia de armas y otra de permiso de armas... ...que anteriormente no era así, es decir, que cuando entran a formar parte de la sociedad... ...estos chicos jóvenes pues van prácticamente bien informados... ...y asesorados por medio ambiente y por la Guardia Civil. Estamos ahora en pleno mes de julio, ¿con este calor se puede cazar? ¿Se puede salir al campo ya a practicar esta modalidad deportiva? Sí, efectivamente, con la calor pues hemos empezado lo que es el conejo... ...empezamos el día 8 de julio, que cayó en domingo... ...y tuvimos una asamblea anterior el día 5 de julio y establecimos unos días de caza... ...del conejo, que fueron 5 días, es decir, el día 8, el domingo este... ...el fin de semana anterior, sábado y domingo, y este que viene, que es el 21 y 22... ...y finalizamos, finalizamos lo que son 5 días... ...este año creo que todos los socios de Toronjimeno que han ido a practicar el deporte del conejo... ...algunos no van, por el tema vacacional, el tema de que están fuera... ...algunos tampoco no les gusta esta modalidad de caza... ...y la mayoría, como les digo, pues se han divertido o no hemos divertido... ...hablo por mí también, que yo soy aficionado a esta modalidad, en el conejo. Modalidad de caza del conejo, pero hay otras, dependiendo de las épocas del año en las que nos encontremos. Efectivamente, luego el 15 de agosto empieza otra modalidad que también con conejos... ...pero ya podemos sacar los perros, es decir, los aficionados que tenemos perros... ...pues podemos practicar lo que es el conejo, pero con la mayoría de perros... ...la gente nos lleva a nuestros perros y cazamos lo que son las lintes limítrofes del coto... ...tenemos por suerte que, vamos, tenemos varios límites que van por zonas del coto... ...que son las lintes dentro del campo, que empieza aquí prácticamente en la olla... ...y acaba al final del coto de Nampérez, que son muchos kilómetros de arroyo... ...que nos divertimos, también tenemos las zonas de Marto, que empieza lo que se denomina... ...la calera, que empieza desde ahí hasta el arroyo salado... ...y también tenemos un trozo que es la zona del Villadón Pardo, de Coto... ...otras zonas de Coto de San Isidro, en fin, tenemos varios lintes que los aficionados... ...a la caza con perros, pues nos divertimos durante esa época. Luisa Ortega cumple 20 años dando clases de apoyo a los estudiantes tosirianos. Notosiriana Luisa Ortega es una veterana a la hora de impartir clases particulares. Desde 1987 imparte clases de recuperación y apoyo a los alumnos que necesitan hacer un esfuerzo extra. Llevo dando clases desde el año 87 aproximadamente y siempre me he dedicado a dar las asignaturas de ciencias... ...como son matemáticas, física y química. También, pues como ahora están los conocimientos del medio, estadística y todo lo que es lo derivado de las matemáticas... ...o de cualquier parte de lo que es ciencias también le doy. Hay muchas veces que a nivel, tiene que ser a nivel más pequeñito, porque por ejemplo... ...lo de segundo de... o sexto de primaria, perdón, sexto de primaria o quinto si pueda también algo de lengua... ...pero yo me dedico, solamente me dedico más exclusivamente a lo que son las asignaturas de ciencias. Como yo he dicho, empecé aproximadamente en el año 87, hice la carrera de ciencias químicas... ...y por eso ha sido mi dedicación a hacer y a dedicarme más a la carrera de ciencias. Para Luisa Ortega los alumnos actuales tienen algunas diferencias con los de hace 15 años. Los cambios producidos en los sistemas educativos han relajado algo la disciplina de estudio de los jóvenes. El nivel educativo está bajando a paso agigantado y las asignaturas son cada vez más inferiores... ...cada vez las materias son más flojas y cada vez los críos, como es más cómodo el sistema educativo... ...pues cada vez los críos estudian menos. Por lo tanto, lo que antes se daba en un segundo de BUP, que era lo que son 15 años... ...que ahora mismo es un cuarto de la ESO, ahora no lo dan o no lo ven hasta un primero de bachiller... ...o casi segundo de bachiller, luego las diferencias son dos años de diferencia, luego hay muchas. Antes, como se dice, se estudiaba mucho más, se hacían mucho más ejercicios, el profesor estaba más pendiente... ...del alumno dentro de lo que era la clase que se podía dar en el instituto o en los distintos centros educativos... ...y ahora pues la vida está más pasota, digámoslo así, tengo que utilizar la jerga de ellos mismos, ¿no? La vida está más pasota, ellos también están en ese sentido y el nivel es cada vez mucho más bajo... ...y como no cambia el sistema educativo, yo creo que al final esto va en declive. De todas formas, una hora de estudio al día no es un esfuerzo excesivo, teniendo en cuenta que después queda el resto del día... ...para disfrutar del verano y refrescarse en la piscina. Les cuesta, lo que pasa es que, como lo que dicen, lo asumen, lo asumen porque algunos dicen... ...uno es como castigo el tener que venir a clases particulares durante todo el verano... ...pero se le explica diciéndole que es una hora al día, que después pueden tardar una hora, hora y media en hacer los ejercicios... ...y después tienen un montón de horas al cabo del día para poder disfrutar de la piscina... ...poder salir con los amigos y poder relajarse y disfrutar de todas las cosas que quieran. Y por ahí, por ahí, como quien dice, van entrando en verea y por ahí, por ahí, parece que lo asumen eso de tener que venir a clase. La Plaza de Constitución de Toro Don Jimeno coge mañana viernes la representación de la obra Las Marionetas de Irene. Mañana viernes, a partir de las 10 de la noche, los tosirianos tendrán la oportunidad de disfrutar... ...con la representación de la obra Las Marionetas de Irene, a cargo de la Compañía de Teatro Al-Andalus Tierra de Sol. La actuación tendrá lugar en la Plaza de la Constitución tosiriana. Se trata de una actividad realizada en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén... ...que forma parte de las actividades programadas con motivo del verano cultural tosiriano de este año. Ya el sábado 21 de julio, la Plaza de la Constitución acogerá, a partir de las 10 de la noche... ...una actuación del grupo flamenco de baile El Olivo. El programa de este año incluye las fiestas del barrio del Casco Antiguo, un concierto de la Banda de Música de Toro Don Jimeno... ...y la tradicional visita de la Compañía de Teatro Eslava en los primeros días del mes de agosto, entre otras actividades. El programa de este año incluye las fiestas del barrio del Casco Antiguo, un concierto de la Compañía de Teatro Eslava. El programa de este año incluye las fiestas del barrio del Casco Antiguo, un concierto de la Compañía de Teatro Eslava. El programa de este año incluye el proyecto futbolístico de cara a la temporada 2007-2008. Este día comenzará a entrenar el lunes por la mañana y la presentación oficial ante la afición roja y blanca se realizará a lo largo de la próxima semana. Además, desde el club se ha recordado a todos los aficionados que sigue abierta la campaña de captación de abonados.